Nuestro cuerpo tiene millones de bichos internamente, nada más que viven en una convivencia más o menos bien. Hay algunos que no, hay algunos que no pueden tener esa convivencia y que sí te afectan. Sobre todo tenemos aquí la imagen de la cándida, que supuestamente es así como un granito de arroz, pero cuando se hacen sus colonias se forman realmente unas tremendas, pero tremendas filitas, casi casi como mechas, como ramificaciones y logran penetrar al intestino y logran penetrar hasta donde ustedes no se imaginan. Y uno de los lugares es precisamente este que tenemos acá, que se llama la vejiga. Aquí vamos a poner una vejiga de una persona de sexo femenino, no hablamos de próstata, pero puede ser lo mismo. Este femenino, masculino, es una vejiga que en donde se recolecta, aquí vienen dos tubitos que se le llaman ureteros, que vienen más arriba están los riñones, ¿no? Los riñones filtran la orina, pasa por acá la orina y se deposita aquí. Y tenemos acá, que por acá sale, este es el esfínder, que aquí este se abre y se cierra, y por acá pasa la orina, aquí sale, este es el meato urinario, aquí ya sale al exterior, y todo muy bien. El problema es que alguien, dice, hay gente que tiene cistitis crónica, aquí quiere decir que se inflamó la vejiga de una forma ya muy avanzada. Ya le dio un montón de antibióticos y se sigue estando mal. Es más, mientras más antibióticos le dan oral, pues más mal se pone. ¿Por qué? Porque el antibiótico mata a las bacterias, pero no mata ni a las levaduras ni a los hongos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las levaduras están felices y las procrean. Ok, viene conmigo, le damos eso, lo otro, le damos medicación homeopática, le damos todo un tratamiento anticándida de diferentes formas, ya sea medicina homeopática, alopática y demás, y mejora muchísimo. Sin embargo, sigue la molestia, sigue la molestia, y sobre todo gentes que tienen problemas de tipo hasta de ansiedad. Y es que esas levaduras se protegen y forman una película aquí, en el interior de la vejiga. Ok, esa película, esa como membranita que tendríamos aquí, ahí están reservorios de levaduras a la que no llega el antimicótico o desparasitante de hongos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes? Tenemos que hacer un lavado vesical, un lavado de vejiga. Es algo muy sencillo, muy sencillo. Se toma una sondita de este tamaño, que es como para niña o niño, ahí hasta un poco más delgadas, esta sondita. Esta sondita va a estar en el cuerpo del paciente en muy poco tiempo. Vamos a agarrar una solución de esta salina y la vamos a ozonificar durante unos 15, 20 minutos a alta concentración, que quede muy llena de ozono. El ozono sí va a lograr matar a esos parásitos, a ese reservorio que está aquí adentro. Bueno, ya la ozonificamos con los procedimientos que hacemos aquí en esta clínica. Ya tenemos entonces la sondita, se lubrica y se va a introducir más o menos aquí. Más o menos salió casi del tamaño, porque miren, aquí llega. Y llega aquí hasta lo que es la vejiga. Muy bien. De aquí vamos a agarrar diferentes, una misma jeringa, pero con la solución que ya ozonificamos y ¡rump! va para adentro. Va, le inyectamos despacito 60 centímetros de esto. Se espera un rato, unos 2, 3 minutos y con la misma jeringa va para afuera y se desecha, ¿ok? Tomamos otra jeringa, así cuatro veces hacemos este procedimiento para que... Y va a salir, no tiene usted idea qué tanto va a salir. Una cantidad tremenda de cosas de diferentes colores, en ocasiones mocos y de diferentes colores y demás que están ahí pegados en su vejiga y que no la dejan a usted. La única forma es el lavado vesical. Ya hicimos estas cuatro jeringas. Hay veces que si sigue saliendo mucho, pues tendremos que ozonificar otra de estas soluciones y poner un poco más hasta que ya salga bastante limpia el agua. Y después ya que salió bastante limpia el agua, se introduce en otra jeringa de estas unas 30, 40 mililitros de bicarbonato de sodio, así solito, sin solución de nada, bicarbonato de sodio y con la misma sonda se introduce el bicarbonato de sodio. ¿Para qué? Para cambiar el pH. A la levadura le encanta el pH ácido, el bicarbonato es alcalino. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le vamos a cambiar su medio ambiente y obviamente se va a morir también. Y eso va a ser la diferencia entre sentirse muy bien y seguir sintiéndose mal. ¿Ok? Entonces, este lavado vesical es algo de las nuevas cosas que hacemos aquí en la clínica. Ha funcionado muy bien. Este es algo muy sencillo, bastante económico y que realmente es una gran ayuda, sobre todo para gente que tiene reservorios. No solamente hay reservorios en la vejiga, también lo hay en la boca. Son los dos puntos mayores. Tanto de un lado como de otro lo podemos hacer. Y usted va a ver, si usted hace la desparasitación, obviamente esto lo tenemos que hacer ya después que usted se desparasitó. Como yo aquí, como toda la secuencia que aquí le damos. Que usted tomó los medicamentos homeopáticos, que usted hizo la dieta adecuada. Ya después de todo eso, hacemos el lavado vesical. Y entonces sí, usted se va a sentir súper, pero súper bien.